Invito a todas las personas mayores de 13 años a participar de nuestro programa de Ciudadanía Digital. Estaremos haciendo formación presencial en más de 70 municipios en el país. Para mayor información se puede consultar nuestra página web www.ciudadaniadigital.gov.co. Iniciamos a partir del mes de agosto. Gracias por ver el video.